Buenas noches, para mí es un privilegio tener un espacio aquí hoy, pero es doble además porque es un privilegio que Venezuela hace el foco de la primera publicación y abrir y ver en el contenido los nombres de mis compañeros de trabajo y de camino. Margarita, Claudia, Rafa, somos todos un gran equipo trabajando con muchísimas dificultades y en la mayor adversidad. Yo llegué ayer, vivo en Caracas, como me presentaron, les voy a hablar brevemente desde dos posiciones que tengo ese espacio a flor de piel de lo que nos está tocando hacer allá. El primero, yo soy la investigadora para el tema del derecho humano a la alimentación en el programa PROVEA de Derechos Humanos y hago el papel un poco suerte de relatora nacional para este derecho ante los mecanismos de Naciones Unidas. He podido viajar dos meses a la evaluación periódico universal del Consejo de Derechos Humanos y a las audiencias de CIDH en este sentido. Y por el otro, soy personal humanitario certificado, tengo 22 años trabajando para el Sistema Humanitario Internacional y la peor de las emergencias me está tocando en mi propio país. Esto lo hago con el principal actor humanitario del país por su territorialidad, que es Caritas, Venezuela. A finales del 2016, toda la situación pintaba suficientemente compleja desde el punto de vista político. En efecto, a principios del 2017 se da la ruptura del orden democrático con la destitución de las instituciones y los poderes del Congreso y supusimos que se iba a complejizar mucho la situación. En ese momento, Caritas, como principal actor humanitario del país, instaló sistemas sentinelas para la detección de la desnutrición infantil, que es un indicador humanitario de oro para definir la escala y la intensidad de las crisis humanitarias a nivel nacional. Y comenzamos a llevar una cuenta que para mí es bastante perosa, porque estos sistemas actúan un poco para hacer la alerta temprana y salvar la mayor cantidad de vidas. Y nunca me imaginé yo que de diseñar un sistema de alerta temprana para salvar niños me iba a tocar hacer de sepulturera también. Yo vengo hace dos semanas de la emergencia por el desbordamiento del río Orinoco en la Amazonía, de evacuar niños que se me murieron en el coche, en el asiento de atrás. Hace dos días mi colega pediatra en el Hospital de los Andes la llegó a buscar la Policía de Inteligencia Militar por pedir el cierre técnico del hospital por no tener agua. Estamos bajo una terrible presión de represión en términos de poder hablar de lo que nos está pasando. Esta señora está siendo buscada por difundir información que puede conducir a la conmoción pública. Por eso hay gente presa en el país. O eventualmente yo puedo ser declarada trasladora a la patria si se publica que yo estoy aquí hablando del país o que estoy yendo a Naciones Unidas a exponer la situación. Entonces es una situación sumamente compleja. En términos de mi área de trabajo, que es de las que puedo darles algunas evidencias bastante concretas, que es el tema alimentario, que es una de las grandes patas sobre las que reposa la situación humanitaria en el país. La Organización Mundial de la Salud establece unidades umbrales muy claros. Cuando la desnutrición en niños muy pequeños, menores de 5 años, supera el 10% en términos de desnutrición grave, que pone al niño en alto riesgo de morir. Cuando eso supera el 10% de la población, se considera que se está en crisis. Cuando supera el 15% se considera que hay una emergencia humanitaria ya, porque son muchos niños desnutridos graves a la vez. La primera vez que hicimos una medición a principios del 2017, esto daba 8%. Llegamos en noviembre del 2017 a 19%. Luego comenzó a bajar un poco por efectos de las campañas electorales, pero mantenemos unos márgenes en cuanto a desnutrición grave claramente consistentes con una emergencia humanitaria. La situación humanitaria pasa a ser humanitaria cuando se murió el primer niño por esto. Pero en términos de la cantidad de niños afectados claramente supera la capacidad del Estado para reaccionar. Debajo de estos umbrales hay una crisis alimentaria de la que estamos dando cuenta no solo nosotros, sino la FAO como Organismo de Naciones Unidas para el tema alimentario, que le puso dos medallas al Estado, uno en el 2013 y uno en el 2015, por su buen desempeño. Ha tenido que ahora dar explicaciones de esa gran mentira porque FAO publica en su informe de finales del 2017 que Venezuela es el país de América Latina con el peor desempeño en términos de seguridad alimentaria. Entre el 2015 y el 2017 pasaron a situación de hambre en la región unos 3.500.000 personas, de los cuales 1.800.000 son venezolanos. Es decir, Venezuela da cuenta por el ochenta y tanto por ciento de las personas que pasaron a situación de hambre en América del Sur en los últimos dos años. Eso es una estadística que nos cuesta mucho procesar. En términos de salud, no soy yo la persona que lleva las estadísticas, pero tenemos a la mano todos los informes. La mortalidad infantil aumentó un 33% en los últimos dos años. La mortalidad materna y neonatal aumentó un 65%. El Comité Interagencial de Naciones Unidas que hace proyecciones de las cifras porque hay un silencio epidemiológico por parte del Estado de al menos 10 años. La estimación de Naciones Unidas es que han muerto en Venezuela antes de su primer cumpleaños unos 15.000 niños el año pasado. En términos de malaria, que es una de las epidemias activas, damos cuenta del 86% de la carga también de malaria en el mundo. Hay tres epidemias activas adicionales que ya estaban erradicadas en el país y en el hemisferio, que son sarampión, difteria e intosferina y se presume que hay casos de polio encubiertos y esto ha desatado las alertas epidemiológicas de emergencia por la Organización Mundial de la Salud que ha abocado gran cantidad de recursos para que por Venezuela no se pierdan 20 y 30 años de erradicación de estas epidemias en toda la región. Así que esto está a la luz de todos. La emergencia, los grupos de trabajo la hemos catalogado como una emergencia humanitaria compleja. Este término lo acuñó la Federación Internacional de Cruz Roja y la OSD para definir esas emergencias que no califican ni como un conflicto armado generado por la humanidad ni como un desastre natural, sino un gran contingente de población enfrentando necesidades humanitarias indefinidas, por causas indefinidas. Estas emergencias humanitarias complejas tienen 26 criterios de definición, pero quizás los tres principales son claros en Venezuela. El primero es que son generadas por el Estado, bien sea por políticas regresivas sobre el derecho humano y o por omisión de cosas que se han debido hacer que no se han hecho. El segundo criterio por el cual es una emergencia humanitaria compleja es porque ocurre en una ausencia total del Estado de Derecho, de una pérdida absoluta de la institucionalidad. No hay una institucionalidad clara en el país y el Estado perdió claramente el control de las instituciones. Y el tercer gran criterio, además de la violación hacia derechos humanos, es la restricción para el trabajo humanitario local. Tenemos en las puertas al menos 16 agencias internacionales tratando de entrar que no se les permite, solo se les ha permitido el trabajo legal a médicos sin fronteras por el tema de malaria, pero de resto no se ha permitido ni el ingreso de agencias humanitarias ni la activación formal de mecanismos de cooperación institucional de carácter humanitario. A esta situación de emergencia humanitaria compleja hemos llegado por múltiples violaciones, violaciones en racimo de los derechos humanos en todos sus pactos. Yo me quiero referir básicamente quizás a los más groseros. El primero es la politización de todos los aspectos de la vida. En el caso de lo alimentario, la politización de la alimentación es burda, lo que se ha hecho en el 2016, comenzó el gran proceso de escasez por todo el sistema legal de confiscación de tierras y de destrucción del aparato productivo nacional. En el 2017 se militariza, se crea la gran visión de abastecimiento soberano. Hemos tenido en toda la administración chavista 26 ministros de alimentación, de los cuales solo uno ha sido un civil, los demás han sido todos militares. En el 2017 esa militarización de la alimentación ya pasa a mecanismos concretos de control social y de uso de comités locales de abastecimiento alimentario de las diferentes parroquias que está escrito, está verbalizado, son la célula fundamental de organización del Estado comunal como proyecto definitivo de la fase final del plan de la patria formulado por Hugo Chávez y su equipo en un origen. Este plan de la patria tiene una última fase que se llama la fase Carabobo 2017-2021 que tiene a los comités locales de abastecimiento alimentario a nivel comunal como la base del socialismo territorial. Entonces es obvio la utilización de lo alimentario como célula fundamental de organización política y de dominación. A eso le siguió la emisión de un llamado carnet de la patria, que es un carnet que se vendió bajo la figura de ser un mecanismo de protección, de automatización de los programas de protección social, pero no ha sido así. Es un carnet que está altamente politizado. Para obtenerlo hay que demostrar filiación a organizaciones para estatales afectas al gobierno y ha sido utilizado mucho en los últimos ejercicios electorales para garantizar los procesos electorales a favor del gobierno. Así que la politización está a la luz. La segunda gran violación de derechos ha sido la pérdida de libertades económicas de los cogarantes del derecho a la alimentación, sobre todo del sector privado en la participación del sistema alimentario del país. En el año pasado se registraron 11.600 violaciones a actores económicos de los cuales depende la alimentación en el país entre confiscaciones, multas, regulaciones confiscatorias, persecución. Nosotros tuvimos el mes pasado 7 directores, dueños de cadenas de supermercados presos en el país, presos por no adherirse a la política de presión acordado. Entonces es una libertad, es una restricción a las libertades económicas extraordinaria. La tercera gran violación es la transparencia. Yo creo que está en la luz las grandes denuncias de transparencia. El propio presidente Maduro el año pasado, en marzo, dijo que se le había descompuesto el sistema alimentario nacional. Es una denuncia hecha desde el nivel más alto por el cual no ha habido un solo procesado. Es una impunidad rampante. Alrededor de lo alimentario se ha gestado una red de crimen organizado internacional. No sé si ustedes vieron en la noticia, el último golpe se dio en México. Hay al menos 16 organizaciones mexicanas implicadas en la corrupción de la exportación de alimentos para el programa alimentario oficial en Venezuela. En los últimos tres meses, 3 millones de dólares obligados a la Procuraduría de México a devolver ese dinero a la ANUR para su distribución en las fronteras. El cuarto derecho, evidentemente violado, es el bloqueo al acceso libre a información. No hay información oficial para nada. No se publica información de inflación hace al menos cinco años. No se publican datos imperiológicos ni institucionales desde el año 2010. Las cifras oficiales están totalmente alteradas. Solo por decirles, quizás el más criminal, que lo hemos incluido en los informes, Venezuela es quizás, hay solo dos países que no se han adherido a los patrones universales de evaluar la desconstrucción en niños. De la OMS del 2016, el Estado decidió no usarlo. Entonces, no es posible detectar con los patrones que está usando el Estado la dimensión de la desnutrición y la conversión de esto en una declaratoria de emergencia. Como ese ejemplo, miles en torno a la manipulación o a la ausencia de información. Y finalmente, y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo aquí esta tarde, el otro y quizás el principal derecho que se nos ha vulnerado es el derecho a la protección y su contrapartida, que es la responsabilidad de protección que la deberían haber asumido no solamente el propio Estado, si fuera verdad el argumento de una guerra económica y de movimientos imperiales. En el último caso, de que esto fuera verdad, lo que nos queda debiendo el Estado en Solano es protección. Protección al bloqueo, si no hubiera protección a medidas coercitivas. Ya no puede ser un Estado a control del país desde hace 19 años que unas sanciones en el último año nos hayan conducido a esta crisis sanitaria, alimentaria, económica, social y de todo tipo. Pero la vulneración del derecho a la protección de nuestra nación y de los venezolanos no solamente es por parte del Estado venezolano. Creo que es algo en lo que ha incurrido todo el planeta. O sea, esto ha sido un asesinato de una nación a plena luz, frente al cual muy poca gente ha tenido la coherencia y la polifonía que está teniendo el CRIES a la hora de pronunciarse y decir cosas. Me refiero a los Estados pares que han hecho silencio y que hasta ahora, cuando se ven inundados de venezolanos apestosos, es que están reaccionando. Me refiero a organismos multilaterales, me refiero a las propias agencias de Naciones Unidas, que bajo el momento de proteger su espacio de trabajo en el país y de que el Estado es su principal cliente, no han sido lo suficientemente contundentes en interpelar las violaciones a los derechos humanos en el país. Así que por eso celebro la coherencia del CRIES, de esta publicación, en visibilizar lo que pasa y en adherirse a la responsabilidad de la protección de una nación hermana que puede ser, como decías, el reflejo de los problemas en otros lugares de la región. Ya te pasé seguramente, pero por terminar, en términos de lo que prevemos, si el escenario que tenemos a la vista es que no va a haber en el corto plazo un cambio de la dirección política y de una restitución del hilo democrático y del Estado de Derecho, lo que prevemos es que esto se va a convertir en la emergencia humanitaria compleja, va a pasar a ser lo que se llama una emergencia humanitaria persistente o continuada. Otros autores llaman este tipo de emergencias, de las emergencias olvidadas, como la que está pasando en Darfur, como la que viven los saharauis hace 40 años. Es decir, una situación en Venezuela en el que la precariedad y las necesidades humanitarias se convierten en lo que llaman el new normal o la nueva normalidad y que nosotros mismos normalicemos lo que está pasando y que se mueran unos cuantos chicos mensualmente o que no haya pan en las panaderías y que tengamos que comprar hasta sangre y medicamentos en los mercados negros. Entonces, esta nueva connotación, porque no se puede tampoco estar decretando una emergencia humanitaria durante tres años y quedarnos solo haciendo socorro, va acompañada por el mandato de la Carta Humanitaria Internacional por actividades que complementen las actividades de socorro y asistencia humanitaria con actividades muy relacionadas con la protección en términos de fortalecer la resiliencia de la población y sobre todo su tejido social para la denuncia y para la interpelación de lo que está pasando. Hacia ahí vamos a apuntar, al menos desde Cáritas y desde Provea, organizar y fortalecer el tejido social para tratar de seguir resistiendo e interpelando esto mientras sea posible hacerlo. Así que les agradecemos esta pauta de compromiso con nosotros y con esa nueva prioridad de acción que tiene que ver no solamente con el socorro, sino con nuestro derecho a la protección de la nación que, como bien comenzaron diciendo, se está cayendo a pedazos. Muchas gracias. Aplausos.